¡Hola mi familia! ¿Cómo está toda mi gente? Llegó el momento que muchos estaban esperando el día de hoy. Les voy a mostrar las fotos de los ganadores y de muchas transformaciones que hubo en este reto que acaba de terminar en julio 10. Y bueno, como siempre, ya saben que estoy súper, súper orgullosa de toda mi gente. Todos hicieron un gran trabajo y bueno, aquí van a ver las fotos que no estoy mintiendo. Muchas, muchas gracias a todos los que participaron en el reto. Primero que todo, quiero darles las gracias por la confianza, por el apoyo que me brindan. Y premio o no premio, todos son ganadores por el simple hecho de haber aguantado seis semanas. Seis semanas se dicen fácil hasta que uno está haciendo un estilo nuevo de vida, agregando entrenamiento, cuando una persona normalmente no estaba acostumbrado a llevar un tipo de dieta más saludable o incluso hacer ejercicio. Mis retos no son sólo para bajar de peso, pero claro, que eso ya es lo que dicen en inglés, A Cherry on Top, que sea como un premio. La razón número uno, lo cual uno quiere perder peso, es para mejorar su salud, para llevar una mejor calidad de vida. Es más importante saber que tenemos buena salud porque hay que esperar hasta que el médico nos diga que tenemos una enfermedad y hay que cambiar nuestro estilo de vida, como comemos, y agregar un tipo de actividad. No hay que esperar hasta que algo así pase en familia. Hay que hacer algo en ese momento si usted está teniendo problemas de salud, si está sufriendo de obesidad, si batalla a ponerse los zapatos, si tiene depresión, al verse al espejo no le gusta cómo se ve, hay que hacer un cambio, un cambio que no solamente le va a ayudar a cambiar por fuera físicamente, pero más que nada por dentro, que vamos a sanar. Y al final de estas seis semanas de los retos que hago, usted se va a sentir con mucha más energía, totalmente otra persona diferente, no sólo por fuera, pero por dentro. Si usted ha sido una de las personas que se ha perdido la oportunidad de unirse a uno de mis retos y están viendo este video, corra automáticamente ahorita a mi página www.lapinchenanti.com que ahorita están ahí las registraciones para otro reto. A petición de muchos de ustedes que me han mandado muchos mensajes que me dicen Nancy, he querido entrar al reto, pero me perdí el posteo en Instagram o en Facebook o no miré el video de YouTube hasta bien tarde cuando ya había cerrado las registraciones. Y también muchas de mi gente que ya se han unido en los retos de este reto, que no querían parar. Me dijeron, Nancy, ¿cómo puede ser que ya pasaron las seis semanas? No quiero parar, no quiero regresar a mis hábitos anteriores, quiero seguir dándolo. Nancy, por favor, extiende el reto. Para toda mi gente, a petición de todos ustedes, voy a hacer otro reto de este año que comienza en agosto 15, 2022, seis semanas que terminará en septiembre 25, 2022. Ya están abiertas las registraciones para que corra a mi página. También dejaré el enlace en la cajita de descripción para que cuando se termine de ver este video, corra y se registre. Ahora, solamente estoy dando dos semanas para que se vayan a registrar porque quiero que solamente sea cupo límite. Si dejo las registraciones abiertas por mucho tiempo, simplemente no me voy a dar abasto. Así es que si usted está interesado, ahorita mismo, no espere para mañana, corra y regístrase porque en dos semanas cerraré las registraciones. Y bueno, ¿qué incluye los retos? Los retos van a incluir seis planes semanales que no van a ver aquí en YouTube. Son exclusivos para mi gente del reto. Y bueno, cada reto uno va mejorando, va aprendiendo. Quiero ser mejor coach. Voy aprendiendo de todos ustedes. Y les haré también videos para cada de los seis planes solamente exclusivos para ustedes. La gente que se una al reto no lo voy a postear aquí en YouTube. También les haré tres planes de videos de entrenamiento completos donde usted va a poder seguir la rutina desde su casa y así no tenga excusas. No necesita ninguna membresía para un gimnasio ya que será con equipo mínimo. También les haré videos sorpresas lives donde me verán en vivo para hacerme preguntas y para hacerles uno que otro videíto de unas recetas ahí secretas que no salen tan bien aquí al aire. Y mientras les doy la información sobre el reto les voy a mostrar fotos de varios de los finalistas. Les voy a compartir mis listas de suplementos, mis tips, lo que yo tomo, cuándo lo tomo, porque es muy importante a qué horarios tomarlo. Claro que todos los suplementos no son requisitos, son solamente opcionales, pero sí me gusta compartirles lo que me ayuda a mí, lo que les ayuda a mis clientes y así tal vez les pueda ayudar a ustedes también. Mis retos son semi personalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que usted me va a mandar todo su historial de su vida, su actividad física, sus datos personales, sus fotos, y ahí voy a basarme cuál de los tres planes les voy a recomendar a usted. ¿Por qué digo cada de los tres planes? Cada plan, recuerden que les dije que son seis planes, cada plan hago tres versiones y les diré cuál de sus tres les conviene a usted para que usted tenga mejores resultados. Ahora, ¿por qué hago tres versiones de cada plan? Porque si algo no le está funcionando, podemos hacer ajustes y así vamos a mejorar las posibilidades de llegar a sus metas. Y bueno familia, antes de comenzar, ya saben, corra, regístrase para que no se vaya a perder esta oportunidad. Ya saben que siempre doy premios, primer lugar mil dólares, segundo 500 dólares, tercero 300 dólares y bueno, muchos, muchos premios más. Y ahora sí, vámonos, vamos a comenzar con la ganadora número cuatro. Nuestra ganadora se llama Rosa y Rosa se unió al reto diciéndome. Pesaba 192 libras y mi doctor me sugirió que tenía que perder peso. Siempre intentaba, pero nunca bajaba de 178 libras. En diciembre del 2021 empecé a ir a Zumba. Miré en el reto que hiciste mirando muchas personas que bajaron de peso y esa fue mi motivación. El antes y el después. Me dio una motivación de que decidí entrar al reto. Necesito bajar de peso para verme mejor y más que nada por mi salud. Y ahora Rosa nos cuenta que está súper feliz que nunca pensó bajar a 160 libras. Eso era su meta y lo logró. Muchas felicidades Rosa que esto solamente sea el comienzo de una vida más sana y más activa. Y nos vamos con nuestra ganadora que se llevó el tercer lugar. Ella se llama Samantha. Tiene 28 años y nos cuenta que ella trabaja en un restaurante por las tardes como mesera y por las noches como supervisora en una fábrica de aluminio. Dice soy viuda desde hace 3 años y desde entonces es que subí de peso. Tengo problemas. Me gusta comer debido al estrés. No hago ningún tipo de actividad y sufro de insomnio. Ya estoy cansada de cómo me miro, de cómo me siento y estoy decidida de hacer un cambio por mi salud. Ahora Samantha nos cuenta que ya no sufre de depresión que al contrario que gracias al grupo exclusivo de WhatsApp que es lo que ofrezco en los retos también sigue muy motivada y lista para seguir dándole duro. Y como pueden ver Samantha comenzó con muchos obstáculos en su vida. La depresión, el comer debido al estrés, el no poder dormir y aparte el tener dos trabajos. Y como pueden ver el querer es poder. Ella aquí nos pone la muestra. Muchas felicidades Samantha. Y ahora nos vamos con nuestra ganadora que se llevó el segundo lugar. Y esta ganadora se llama Janet. Janet comenzó conmigo desde el reto pasado y que también se llevó el segundo lugar. Ella no me para de sorprender. Esta mujer es toda una guerrillera que no se da por vencida. Ella sufría de depresión y debido a su obesidad tenía que bajar de peso por su salud. no solamente por el físico pero por su salud. Ahora es una gran muestra que está motivando a su hija a seguir este estilo de vida y no solamente eso pero también es muy activa. Le encanta la zumba. Ella nos cuenta que les encantan los planes que solamente así ha podido seguir y hacer esto un estilo de vida porque se come muy sabroso que ni se diera uno cuenta que es comida cetogénica o para bajar de peso. Ahora ella nos está poniendo la muestra que el querer también es poder. Fíjense ella es de Perú donde los productos cetogénicos están muy pero muy difícil de encontrar pero ni así se da por vencida. Aquí también les muestro las fotos de su primer reto del inicio que fue en marzo y las actuales ahorita de julio para que vean qué gran cambiazo qué gran transformación ha dado esta mujer y que dice que no va a parar. Janet muchas felicidades te felicito estoy bien orgullosa de ti y eres un gran ejemplo no solamente para todos nosotros pero para tu hija. Ahora familia están listos para nuestra ganadora número uno ella es Diana y Diana nos cuenta en sus palabras aquí les voy a leer un poquito siempre intenté dietas y he terminado dejándolas porque se me hace muy difícil pero desde que te conocí ha sido una gran motivación para mí y como toda mexicana ya no sufro al cuidar de mi alimentación. Empecé a hacer tus recetas en septiembre pesando 260 libras y en febrero llegué a 217 libras. Gracias por todo y por esta gran oportunidad. Tengo un periodo muy irregular que hasta hace años no tengo mi periodo. Ahora nos comenta que gracias a este estilo de vida ha podido regular sus hormonas y que creen mi gente ahora ya otra vez le regresó su periodo que está súper contenta se siente con más energía y que está bien agradecida por esas 24 libras que ha perdido y que va por más. Muchas felicidades Diana te lo mereces eres toda una guerrillera y para toda mi gente que participó en el reto todos todos son ganadores olvídense de los premios ustedes ganaron algo mucho mejor que fue mejorar su salud y lo mejor de todo que ustedes aprendieron cómo manejar este estilo de vida cetogénico que no es tan difícil como pensaban y con los planes que ya ustedes los tienen a la mano en su correo electrónico para seguirlos cuando ustedes quieran que no se tienen que quebrar la cabeza para calcular nada de macro porque ya están calculados por usted así va a poder seguir usted este estilo de vida más sano y más activo y bueno mi gente con esto me despido ya saben que están abiertas las registraciones no esperen para mañana si quieren irse a hacer un cambio en su salud en su vida para encontrar la mejor versión de usted corra ahorita mismo a mi página www.lapicheanancy.com y únase en el reto que comienza en agosto 15, 20, 22 también pondré todos los detalles a mí mismo recuerden que no tienen que pagar los 100 dólares de un jalón también ofrezco pagos 4 pagos de 25 dólares para que no sea gano y pesado bueno los quiero mucho los veo en el próximo video ¡Woo! ¡Vámonos al próximo reto!